¡Ahhh! ¡Ha vuelto la mandrágora! Me han regañado mucho porque no la he terminado, pero tengo una vida también, aparte de hacer colecciones y porquerías. Un papel de copel y vamos a pintarla con sombra café, canela y rojo óxido. Vamos a mezclar una cantidad considerable, una mancha más al tigre, una gota de sombra café o dos, y una o dos gotas de rojo óxido. Vamos a esperar que se haga costra mientras. Un poquito más de color canela. Ahora mezclemos todo con un pincel, homogéneamente. Como les contaba, tenemos que aplicar todo parejo y sin dejar huecos. Una base de color primero, comenzaremos por ahí. Como les contaba, aparte de subir videos y hacer mis porquerías para mis colecciones de Harry Potter, también tengo que estudiar y también tengo que trabajar. Si no, ¿cómo voy a sobrevivir? ¿Ustedes cómo sobreviven? Cuéntenme en los comentarios. Ahora que aplicamos directamente este color por todos lados, las manitas, los deditos también, en el culito, en la panza, en el ombligo, completamente en la cuja.